Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En Mapuchito Noticias te contamos acerca de un siniestro vial que tuvo lugar en la jornada de ayer en la zona de Stroder, más concretamente en el kilómetro 872 de la Ruta Nacional Nº 3. La mujer sufrió contusiones y heridas cortantes. De acuerdo a la información que llegó a nuestra mesa de trabajo, da cuenta que la conductora de un Chevrolet Corsa que circulaba por la Ruta 3 a pocos kilómetros de Stroder, tuvo que ser trasladada al hospital Luis Urizar de esa ciudad tras colisionar con una combi de una empresa de comisiones. El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 8.50, repito, esto fue en el kilómetro 872 de la Ruta Nacional 3. En el lugar se trata de establecer qué fue lo que pasó, lo cierto es que el vehículo de mayor tamaño aparentemente impactó en la puerta del acompañante del Corsa. Como consecuencia de este impacto, los bomberos voluntarios de Stroder llevaron a cabo labores de rescate para socorrer a la conductora del Corsa, que, repito, fue trasladada en ambulancia al hospital Luis Urizar de la localidad de Stroder, mientras que el conductor del vehículo mayor resultó ileso en este siniestro vial que se dio en la jornada de ayer.